Buongiorno, Ohio, Los Almas Por Cherry Shedar, el camino Me niego rotundamente tía, no, no y no Pero William, ¿cómo puedes decir eso? Una cosa es que usted haya decidido de estos cuatro años Cuanto instructor se le antojó ponerme Decirme que debo permanecer en esta casa todo el tiempo Pero eso no le da ningún derecho de venir Y aceptar por mí un compromiso con una mujer Que no conozco, no me interesa Expresa un rubio furibundo dando un manotazo sobre el escritorio Mientras que Elroy estruja el pañuelo entre sus manos William, me ofende que me hables de esa manera Sabes perfectamente que todo esto lo hago pensando en tu bien Para cuidar de ti y tal como lo habría hecho tu hermana de estar con vida Mi hermana nunca habría aceptado un compromiso arreglado para mí Por quien me toma tía Cuidado con el tono que utilizas conmigo, William Ya está bien de tanta altanería He dicho que te casarás con la hija de los Hesuot Y no hay nada más que hablar Se equivoca ¿Cómo dices? Ante esa afrenta tan abierta por parte del joven La mujer estaba sintiendo como el dolor ardía en sus mejillas Albert estaba dejando de ser un jovencito Del cual podría manejar como le pareciera Estaba por cumplir los 18 años Y tras tanta preparación que estaba recibiendo Sin duda su mente prodigiosa estaba hablando con la madurez prematura A la que ha sido sometido Una ceja izquierda Tirita del coraje Y mientras ve como el rubio Se acerca a la puerta del despacho Cuando Albert asoma su cabeza por la apertura Y encuentra a un George preocupado por los gritos Que se habían estado escuchando Desde hace ratos en el despacho El joven le hace una señal para que Entre tras él Para poder terminar de exponer lo que sea Lo que desea La mujer sigue sin entender muy bien lo que estaba pasando Entonces con un ánimo más sereno Su sobrino empieza a explicar Puede que como el heredero de los Andri Existan cadenas que aten mis manos día Pero no puedo atar mi corazón Ese no es mío No es necesario que vuelva a expresar mi opinión De mi desacuerdo con ese compromiso Por lo que he decidido marcharme ¿Qué estás diciendo? Así como lo oye tía No hay gran diferencia de permanecer encerrado en esta casa Que caminar como un don nadie en la ciudad No veo necesario permanecer en la casa Y he decidido Comenzar una vida de cero Como dices La mujer abre sus ojos en su totalidad El corazón late intenso al oír que El único heredero de la familia estaba renunciando Siente que está al punto del síncope Hasta que yo no tenga la edad Que se requiere para poder hacer mi presentación en sociedad Me mantendré alejado de todo de esta casa De las comodidades Y viviré solo en el campo Oh, oh Me da algo William ¿Tú quieres matarme de un disgusto? No es un disgusto tía Prefiero eso a estar aquí encerrado Y discutiendo con usted porque desea hacer planes con mi vida Es mía Y eso no se lo concedo a nadie más George Se quedará al frente con los negocios Y será el único que mantendrá contacto directo con mi persona Por si es necesario Que yo deba tomar alguna decisión de suma importancia en estos Pero William Esto es inaudito ¿Cómo se te ocurre? Basta tía El joven levanta la mano para indicarle silencio Está decidido No se preocupe que ya estoy grande para enfrentarme a un amanecer por mi propia cuenta George Luego acordaremos la forma en que mantendremos el contacto Quiero que por favor cuides de la tía y los negocios Dijo esto último el caballero mientras salía del despacho El administrador solo hizo un asentimiento de cabeza Mientras que él se iba a buscar otro Un cuarto Cuatro cositas que considerase necesarias para ser un bohemio errante El rey estaba despotricado Hasta por los poros por semejante situación Incluso amenazaba que se daría cuenta cuán duro es el mundo Y que volvería corriendo desesperado a casa a su regazo Y si no lo hace Lo obligaré Cuando los guardas del bosque lo humillen y lo maltraten Pero William debe volver Se dijo a sí misma Y así intentó por varios meses Mientras que el joven se dedicaba a dar vueltas por las tierras Miraba de lejos a los Ligan Incluso cuando su tía como estrategia para tentarlo a volver Llegó con sus primos Stier, Archie Incluso su adorado sobrino Anthony Pero nada de eso surtió efecto Pese a las precariedades que se enfrentaba Encontraba sumo placer en ayudar a los animales Que los guardias atacaban contra él con fusiles Le era un juego porque la luz del sol tenue acariciaba su rostro Y su camino nuevo e intrigante Se abre ante él Y lo habría seguido de no ser porque estaba tarde Mientras pescaba se encontró con una extraña sirena Estaba cerca de la cascada Cuando vio caer el bote Y al rescatar a la persona se sorprendió muchísimo Pero si es Candy La acomoda cerca del fuego e intenta secar La joven se remueve y empieza a recobrar el conocimiento ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Estás mejor? Ah Oh, oh, no te desmayes otra vez Con lo que me costó secarte del agua Bueno ¿Es que soy tan horrible? No, lo siento, pensé que era un oso Ambos ríen por la ocurrencia de la joven Se ofrece un poco de comida para ayudarle a entrar en calor Y entonces Que en su corazón siente que ella es capaz de acariciarle la mejilla Con una sola de sus sonrisas Además también siente que De una manera u otra Sea por el encuentro, por el hechizo de la luna o las estrellas Pero su camino siempre estará ligado al de esa joven Y no importa si es fácil, ligero Angosto u oscuro Lo había decidido sería su ángel Candy Siempre que tengas problemas Y quieras verme Manda un mensaje en una botella Y déjala flotar cuando sople el viento azul Siempre me llegará Gracias Albert Adiós Adiós Te dejo con tus amigos Se aleja de ella Albert Albert la dejó con sus amigos Que supongamos que es Anthony Stier Y Archie Se aleja de ella pero No de ese camino que la mantiene A su vera Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Que tengan un día maravilloso Dios me las bendiga Esta historia me pareció muy bonita Porque me recuerda a mí Ustedes dirán Ay, estimar Pero tú ya vas a empezar a contar historias Pues sí, no me demoro nada Yo me fui de mi país Y empezar de cero en otros lugares Es muy duro Es complicado Hay gente que pasa de cero Cambia su vida De un momento a otro De un instante De cien a cero Y el golpe Es muy fuerte Hay gente que lo hace Teniendo las herramientas necesarias Y se mantiene a flote Estando en el mismo Estatus Condiciones Relaciones Vínculos Y demás Pero supongamos que yo no A mí me ha tocado empezar De cero en todo Y esa historia me parece interesante Me parece muy bonita Me parece muy bonita Que le haya escrito Cherry Cheddar Sería bonito que Cherry Se la voy a ¿Saben qué voy a hacer? Se la voy a mandar a Cherry ¿Listo? Y le voy a decir a Cherry ¿Qué? Porque no escribí un poquito más Sobre ese hombre solitario Que dejó de tener la grandeza De tener el mundo a sus pies Para dedicarse a empezar de cero Dedicarse a empezar de cero Significa llegar a todos los lugares Siendo un vagabundo Y las cosas no son color rosa Van a tener que recibir maltratos Como no tienen suficiente dinero Van a tener que pedir algún empleo A ver quién era la capacidad La oportunidad Las formas Fuera de eso Pues tratar de hacer nuevos amigos Y bueno Ubicarse en algún lugar Buscar sobre todo techo Y los primeros días Me imagino que Durmiendo en la intemperie Y exponiéndose a todos los peligros de la calle Ese es complejo Sería bonito que Cherry Hiciera una exploración más profunda De esta historia Porque a mí en lo personal Me parece exquisita Porque por lo menos Muchas de las chicas Que vienen a visitar mi canal Son chicas que vienen de otros países Hay una chica que viene de Honduras Y así Si por darles ejemplos Hay muchas Aquí Y también en otros países Se van para otros países O algunas son capaces De irse de Latinoamérica Para Europa Para Europa o viceversa O se van para Estados Unidos O se van para Perú O de Colombia Se van para México De México para Colombia O se van para Chile Ecuador Así Es impresionante Y ellas me cuentan Lo duro Lo duro que es no tener a sus familiares No poder compartir todo ese tiempo Imagínense que la vida es una sola Y empezar a formar vínculos Resulta que a veces La vida no nos ofrece Lo que esperamos De la noche a la mañana Por eso Se llama Buscar la felicidad No En busca de la felicidad Como dice una película por ahí Entonces la felicidad Se busca de cierta manera Uno debe ser feliz Con lo que uno tenga Pero Mientras Ese momento tan anhelado Llega Pues Uno debe ser feliz Con lo que uno tiene Pero uno debe Procurar conseguir Ese ideal Luchar por ese camino Pero esa trayectoria Esa trayectoria Es un camino muy espinoso Lleno de trampas De huecos De acertijos De dudas Bueno Mis respetos Y muchos saludos Para toda esta gente Que hace cambios en su vida Extremos Que se van de sus casas A empezar una nueva vida Porque son parte De los ciclos de la vida Pero bueno Hay gente que Que hoy en día no lo hace Porque dice Ay no Pero si aquí están mis papás Pues me quedo aquí Pues más cómodo Sí Pero hay gente que hace Lo que hizo Albert Y es muy osado Muy osado Mis respetos Y toda mi admiración Para toda la gente Que hace Que hace migración O que hace Por X O por Y Todos tenemos una razón Que todos tenemos una razón No es solamente la gente Que quiera buscar calidad de vida No solamente es eso O incluso lo hacen Por explorar Por conocer Por aprender Ahí está la riqueza La riqueza está En los pequeños detalles Ver de pronto Ver de pronto un amanecer En otro país Tener otras experiencias Investigar la gastronomía Olores Sabores Experiencias Es espectacular Escuchar Cómo habla la otra gente En otros lugares Es muy exquisito También Bueno Espero que Sherry Le dé a esto Una continuidad El capítulo es muy cortito Es un one shot Entonces Se cuidan Dios me los bendiga Y se lo voy a enviar a Sherry Para que se lo plantee Porque muchas chicas Me piden historias de Albert Pero es que son muy difíciles Las que más escriben Son historias de Terry Las escriben Me imagino así Porque son las que más se consumen Porque hay más público Para Terry Pero más sin embargo Encontrar historias de Albert Es muy complicado Entonces vamos a ver Qué pasa Se cuidan Dios me las bendiga Y recuerden Que siempre estoy presente Con sus historias Ustedes me las piden Sí Y si las intento Encontrar Pero entonces Hay chicas que escriben Para Albert Pero no quieren Que uno les lea Entonces Y las poquitas Que hay por ahí Pues sí Es como complicado Entonces Si por mí fuera Y estuvieran muchas historias Encantado de la vida ¿Listo?